¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Cazadores de Loro, que con ustedes pendules se liban. Bueno banda, ya salió la banlist hoy 10 de diciembre del 2020, Konami lanzó su banlist y pues bueno, ya la vi, ya la analicé y pues la verdad es una banlist totalmente irrelevante. No va a cambiar nada en el juego, pero bueno, pues vamos a ver qué nos liberaron, qué nos prohibieron, qué nos semilimitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar. La primera carta es un monstruo, es nada más y nada menos que la espada del Buster Blader. Así es, este dragón lo estuvieron pidiendo a gritos la banda, la comunidad decía, exigía y le pedía a Konami que se fuera prohibido, pues el look que hacen muchos decks con esta carta es sumamente potente. Con la facilidad de traer a Union Carrier y que Union Carrier equipara esta carta desde el deck a un Boris Savage que era lo más cómodo, pues ese oponente ya no iba a poder jugar. Ya que Boris Savage iba a negar por lo menos dos veces, había interrupción desde el extra deck y además también por ahí una mascarena o un dragón o alguna otra cosa que el oponente obviamente le iba a hacer muy difícil y en muchas ocasiones iba a ceder el duelo con ese tipo de campos. Pues bueno, se fue la espada, era un hit que se veía venir, la verdad yo en lo personal pensé que no lo iban a tocar, que iban a tocar otras cosas, pero bueno ahí está la banda que lo pedía y lo exigía. Pues obviamente la segunda carta es Link Cross, este Link que es sumamente potente, ya se había cantado que se tenía que sí o sí, pues te permitía llegar a Lux con una facilidad muy muy rápida y además llegabas a los primeros negadores con una facilidad brutal. Se fue Link Cross, mucha banda estaba pidiendo que se fuera el Link Cristón, pero pues no fue así, Link Cross yo lo veía más viable de que se fuera, pues eso de poner tokens a Konami últimamente no le ha gustado, sí había estrategias como contrarrestar eso, pero si no te salía por ejemplo el Token Collector, pues ya tu oponente se iba a dar vida y te iba a dejar un loop bastante molesto. La tercera carta que se fue prohibida es una magia, se fue la granada, esta magia de equipo si bien nada más lo jugaban los Infernobles abusaban bastante de esta magia, pues te descartaban la mano, te descartaban una carta de la mano, tenían información de lo que estabas jugando y pues obviamente ya el jugador Infernobles iba a jugar alrededor de esa estrategia que tuviera el oponente. Pues bueno, ya se fue la granada, esta sí estaba muy muy cantada y pues ya se fue, los Infernobles van a seguir jugando, pero pues obviamente ya no van a tener ese loop de poder mirar la mano y de descartar una carta o hasta dos en un mismo turno. No hay cartas limitadas, eso me saca mucho de pedo, me saca mucho de quicio y pues obviamente esto nos quiere decir que no va a haber cambios, que no va a existir cambios en el meta como tal, simplemente van a seguir jugando los decks que están y algunos decks pues se van a ver beneficios con esta gran lista, por ejemplo el Virtual World. En las cartas semi limitadas tenemos el regreso del Rey Verdadero, la trampa continua de los True Draco, pues es totalmente irrelevante, mientras que no liberan a Masterpiece, todo está chido, todo está cool. Y por último tenemos las cartas a 3, tenemos a Seer y tenemos a Graf por parte de los Burning Abyss, hoy en día jugar a más de dos copias de estos monos en la estrategia Burning Abyss no es viable, así que pues 3 y 3, pues no creo que los jugadores Burning Abyss jueguen 3 y 3, pues utilizan otros engine, por ejemplo los PK y por ahí unas cartas Ray Raptor que le sacan mejor provecho que esto. Pero bueno, si tú eres un jugador Burning Abyss, ¿qué te pareció este cambio en la lista? También tenemos liberado a la Ogresa de la Mente Magishki, puede ser interesante, puede ser interesante esta carta libre, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y por último tenemos al Sapiamente Genial y al ADC Dragon, estas cartas nunca se debieron oído a uno, no estaban haciendo nada y a 3 no van a hacer nada, simplemente van a quedar en el recuerdo como lo que alguna vez fueron unos buenos decks, allá como por el 2016, 2017, pero pues ahí y demás ya no es irrelevante. En conclusión, esta banlist es irrelevante, como lo dije al principio del video, no va a cambiar totalmente nada, yo esperaba ver cartas libres o más cartas libres y cartas ilimitadas, por ejemplo, yo esperaba ver al Magical Meltdown, al Miscellaneous, por ejemplo, pero bueno, los Dinos van a seguir jugando, el Shadow Limbo va a seguir jugando, el Dogmatic va a seguir dominando y jugando a todo lo que está. El Eldridge, para la banda que está jugando Eldridge y que apenas se consiguieron sus cartas por gracias a la Maximum Gold, pues bueno, van a seguir jugando muy cómodamente una temporada más. Los Virtual Worlds se ven beneficiados, pues también se pensaba que Calamity se podría haber ido, pero bueno, ahí está. Como les decía, esta banlist en la persona no me gustó, sí hubo hits importantes que se tienen que ir, pero siento que deberían haber golpeado un poquito más y liberado más cosas. Bueno, ¿a ti qué te pareció? Déjamelo aquí en la caja de comentarios, deja tu like, suscríbete para que no te pierdas el contenido que se está subiendo. Yo soy Pemberton Sullivan y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!